Escuchas biologando el podcast científico si quieres ayudar a la divulgación científica y de paso ver el contenido en vídeo de nuestros episodios puedes darte una vuelta por buy me a coffee y comprarnos una deliciosa rebanada de pizza sin más preámbulo los dejamos con el episodio de esta semana que hoy les habla Lili la biologa y queremos darle gracias a todos ustedes biologantes que cada viernes nos escuchan y comparten nuestro contenido los amamos un montón son los mejores fans y comunidad que podríamos tener y pues pronto les vamos a tener por ahí un poquito de mercancía y algunas sorpresas más en el episodio de hoy me acompañan dos chicas que la verdad cuando cuando leí su sembranza dije guau no podría haber invitado a a las a las chicas más perfectas para hablar de este tema que está súper súper chingón y pues se las voy a presentar me acompaña alejandra berresín merina ella es bióloga por la facultad de ciencias de la unam actualmente está estudiando su maestría en docencia para la educación media superior también en una en la ella en la licenciatura descubrió su amor por los hongos y su relación con los grupos humanos su tesis se enfocó en el análisis de la nomenclatura científica y tu tunaco de los hongos en el municipio de la sierra norte de puebla y actualmente el trabajo que está desarrollando está dirigido al diálogo intercultural en el bachillerato de la comunidad micófila como una forma de enseñanza y aprendizaje de la sustentabilidad y también también me acompaña la maestra en ciencias mara jimena jado luna ella es estudiante de doctorado en ciencias de la universidad de guadalajara su línea de investigación es la etnomicología ha publicado tres artículos sobre este mismo tema de etnomicología bizarricas lo siento tengo mal mal mala pronunciación no sabría el español mucho menos otras cosas espero después de haberlo pronunciado bien y si no tal vez ahorita me corrijan y mara actualmente se encuentra desarrollando investigación sobre la conservación del conocimiento micológico tradicional y principalmente del género calvatea hola chicas cómo están qué onda muchas gracias por invitarnos qué onda muchas gracias no no pues la para mí es un es un placer tener pues este tipo de gentes aquí en en el programa y este tema la verdad es que estoy muy emocionada porque es un tema que quería sacar recibles de hace mucho era así con que ya ya por favor tengo que sacarlo y este justamente en el episodio antepasado pues abrir en la biología no y de hecho cuando hice ese episodio como que quería combinar estas dos dos cosas de la biología y en la micología pero dije no definitivamente cada uno tiene que tener su propio episodio al final de cuentas creo que son ciencias que sí tienen mucho que hablar y mucho mucho que todo un mundo así que descubrir no al final de cuentas así son muy complejas demasiado así demasiado entonces este bueno en 1957 el 13 de mayo robert borden watson periodista norteamericano y su esposa valentina pavrovna es que ella era médico rusa publicaron su libro murro en rusia anistori en donde relatan sus hallazgos acerca del papel que han jugado los hongos en las culturas europeas y asiáticas así como sus primeros informes relativos al uso ritual que hacen de los hongos enteogénicos en guat en juat en juatra de juárez de jiménez iba a decir juárez no sé por qué no sé por qué pensé en juárez este es un pobreado maceteco del estado de oaxaca y simultáneamente la revista live en su edición de mayo publicó un artículo acerca de las aventuras de los esposos watson eran así unos tipo curri pero en hongos no y en sus estudios acerca de los hongos mágicos y su uso en sociedades primitivas teóricamente es una disciplina reciente se han realizado un gran número de trabajos importantes alrededor del mundo pero méxico como es un país mega diverso porque nunca está más de más mencionarlo pues sobresale en este ámbito de la etnomicología y pues chicas no sé si nos puedan este practicar un poquito más de esto yo tengo un punto de vista en que ya he llegado yo no recuerdo si lo mencioné en episodios pasados pero si he llegado así como a comentar con con así y amigos o conocidos no de que pues la la biología tiene que tratarse desde todos los ámbitos no solamente el ámbito académico en el que hemos estado como desarrollándonos no como está naciente de ser científicos académicos sino que es una ciencia que tiene una relación muy importante y sociocultural y pues de aquí en más la etnomicología es parte de esto no claro totalmente de acuerdo digamos como que está esta ciencia esta disciplina dentro del ámbito de las etnociencias el nacimiento de la etnobiología como bien dices es reciente a comparación de la etnobotánica no sea la etnobotánica si ha sido como bien antigua tiene un montón de estudios sin embargo eso no quita sea como disciplina es reciente pero pues eso no quita que que pues su uso o la relación más bien que existen de los hongos con los seres humanos data desde hace miles y miles de años entonces esta relación que la estudia la analiza y la investiga la etnomicología pues tiene ya está creciendo en herramientas en métodos en teorías y todo esto está enriqueciendo más el conocimiento que se tiene de todos los grupos humanos no sé porque no solamente también la etnomicología la etnomicología se trata de los grupos originarios sino incluso de los mestizos afrodescendientes etcétera no sé son de todo tipo de culturas de todo tipo de grupos humanos entonces eso también es bien importante que se sepan o sea si nosotros desde el ámbito académico solamente vemos al otro como alguien ajeno pues nosotros también somos parte de una cultura nosotros también somos parte de una sociedad y actualmente hemos tenido ya dentro de nuestra experiencia de la etnomicología de conocer a chicas y chicos pertenecientes a comunidades originarias que están dentro del ámbito académico y que al mismo tiempo están enriqueciendo su propio conocimiento con el conocimiento local tradicional de sus comunidades entonces eso también forma parte ahora de este nuevo conocimiento creo que la etnomicología en méxico pues nosotros al al ser cuna de esta disciplina pues hemos avanzado bastante no entonces es es muy interesante es bien padre y es bien complejo sí este yo no más quiero agregar que si ya de por sí la biología es compleja y todo lo que tenemos que conocer es complejo y en siglos hongos es uno de los reinos más complejos porque muchas especies ni siquiera son las que pensábamos que eran realmente sólo existen en europa sólo existe en norteamérica y aquí en méxico estamos encontrando un montón de cosas nuevas entonces este eso lo hace todavía más complejo entonces tienes que saber biología tienes que saber cosas moleculares tienes que saber cosas de estadística de cálculo de un montón de números para hacer las nuevas metodologías que se están usando pero aparte también tienes que saber cuestiones de historia y de antropología entonces todas las no cosas todas las etnociencias son súper complejas y este quizás en el ámbito académico no sé cómo le haya tocado a alejandra no sé que haya visto pero muchas veces no se les da el lugar que se les debe dar por lo mismo porque estamos dentro de un concepto positivista en donde sólo si hay números o si hay dna y pues ya muchos no cosas en no micólogos en no todo están haciendo cosas moleculares muy interesantes y cuando ya todo se une pues salen cosas muy muy bonitas muy muy complejas que pues hay que echarles más el ojo y sobre todo porque lo que yo les digo en la universidad es que el conocimiento siempre ha estado ahí la academia no siempre ha estado ahí entonces la gente ha usado esas cosas desde hace mucho tiempo y las cosas desde hace mucho mucho tiempo entonces y también aparte si ya lo ves desde un punto más conservacionista que también los conservacionistas son los de no es que la gente sólo destruye pues no es cierto porque la gente le da un valor a las cosas naturales y nosotros en etnobiología podemos ver eso más claramente que otros y sabemos que hay elementos de la naturaleza que tienen un alto valor cultural que son los que la gente más quiere y más quiere proteger entonces también abre la etnobiología también abre puertas para hacer otros proyectos otro tipo de proyectos que pueden ser de miles de millones de cosas sí definitivamente es algo que pues tiene como mil usos no al final de cuentas y como mencionas o sea el conocimiento siempre ha estado de hecho o sea las comunidades desde épocas atrás ha sido utilizado todo esto y pues en la cuestión de la academia algo que que luego me mencionó una persona fue de que muchas veces pasa de que llegan investigadores o gente como a recolectar datos no y al final pues termina robando este este conocimiento ancestral no y no se le da el lugar más que nada por por lo mismo de ser como una ciencia y lo digo entre entre comillas porque se ha inculcado mucho como este pensamiento de que hay que haces no poseerlo en la micología en la biología no hay que salen así como que es una ciencia y es así como que voy a ser o sea yo yo no me dedico a lo etno pero si me causa como este este conflicto no así como que o sea no mames porque porque dices que no si es un trabajo súper complejo para o sea el siempre hecho de ir a una comunidad de adentrarte a la comunidad y de adquirir los conocimientos que ellos tienen en intercambio que tú tienes es súper complejo y aparte son cosas que se trabajan no si yo yo quisiera también hay mencionar ese punto también que comentan y que ya lo comentó esta mara digamos como hay que preguntarnos que de qué hablamos cuando hablamos de ciencia a lo mejor desde ahí también se puede como llegar a una discusión yo creo que también es como otra discusión que se puede hacer mucho más rica con con personas que sean 100% positivistas sin embargo justo no sea qué tipo de ciencia enseñan aquí en méxico pues es 100% positivista no pero no es el único enfoque que existe de la ciencia y también la ciencia también forma parte de una cultura no entonces que se enseña cuando se habla de ciencia o que se enseña cuando se enseña ciencia pues enseña una cultura entonces también así como nosotros estamos aprendiendo una cultura también estamos estudiando otras culturas entonces pues es cultura y cultura y cultura y todo es pues comparable no además y además de ser comparable pues también es integrable entonces es importante porque pues ahora también es muy reciente desde desde el sur o sea desde el sur de américa latina se ha apostado mucho por por las epistemologías del sur o por el pluralismo que se le llama epistemológico que eso quiere decir que hay diferentes formas de generar conocimiento no entonces eso significa que el positivismo no es el único y que además no es la única manera de hacer ciencia entonces eso es también es bien importante porque cada vez nos estamos actualizando y dejando atrás este pensamiento de de entonces que es ciencia y si las etnociencias son ciencias o no son ciencias entonces si lo vemos desde esta manera y desde el pluralismo epistemológico yo creo que también es importante que se empiece a meter en las escuelas porque hay muchas personas muchos jóvenes interesados sobre todo en el estudio de las etnociencias pero que en sus escuelas no se les apoya pues justo porque son ramas positivas entonces es ahí un punto sí sí estoy totalmente de acuerdo entonces todo eso desanima a los nuevos investigadores y la neta falta un montón de cosas que descubrir en cuesta en cuestiones de la biología no todo etnomicología no se diga el norte de méxico está totalmente sin explorar y hay un montón de grupos culturales hay un montón de cosas interesantes y aunque digan que no les gustan los hongos está muy interesante saber por qué no les gustan los hongos y si ahorita que mencionas el norte este pues definitivamente el norte está como muy atrás en todos los grupos taxonómicos créeme entonces porque para empezar como que siempre tenemos este pensamiento bueno por ejemplo yo que estoy aquí en 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 durango y esta zona desértica es así como que hay pues en el desierto no hay nada no o te vas como que con eso y es así como que no mames hay un chingo de cosas y descubrimos un chorro de cosas y es así como que ah y luego viene como esta problemática porque después es como que nadie los trabaja no y esa por ejemplo a mí fue una de las dificultades que yo tuve cuando cuando decidí meterme a la micología fue así como que a chinga pues nadie nadie es micólogo aquí no y así como que bueno pues ni modo tengo que hacerla la primera así como que me toca a mí no pero o sea en todo este siquiera así como que decir ese punto de que el norte si está como como muy limitado en estas cuestiones de estudios en todos los grupos taxonómicos y más en en ámbitos culturales también pues la verdad como que si estamos un poquito influenciados por por nuestros vecinos del norte y demás al norte entonces este no tenemos como esa cuestión cultural como lo tienen allá en el sur lo que es como un poquito más la cuestión cultural ancestral que hay en méxico entonces aquí sí estamos como muy influenciados con con esa parte pues lástima no porque pues muchas comunidades muchas culturas se ha llegado a perder con los años por estas tristes situaciones sí lo triste no es sólo que pierdas cultura pierdes un montón de conocimientos sobre biodiversidad y puede que mucha gente conociera cosas que había y que ya no hay porque pues no sé por ejemplo en sonora tiene un montón de mineras entonces pierdes un montón de biodiversidad y conocimientos y cosas que podrían ayudar a otros aspectos de la ciencia porque recordemos que las no botánica ha contribuido un montón por ejemplo a la medicina entonces pues ahí estamos perdiendo chorros chorros de cosas tanto de animales plantas hongos todo 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 hasta ecosistemas completos entonces sí sí está como de hay que voltear más al norte hay un montón de cosas bien padres yo soy de zacatecas entonces ay qué padre sí pues pues yo estoy acá en durango entonces también es así como pues estoy en la parte del desierto chihuahuense entonces sí es así aunque cada artículo que sale del desierto chihuahuense es especie nueva mínimo así completamente si son sitios que están súper abandonados totalmente y pues bueno este ya para volver un poquito más al al tema de hongos este y esta cuestión que que mencionamos sobre el uso que se ha tenido desde tiempos ancestrales una de las cosas que me gustaría así comentar pues son los las evidencias o más bien las escasas evidencias sobre el uso que hay de estos organismos no yo lo poco que he leído y lo poco que me ha adentrado a esto de la etnomicología pues una de las cosas como que más se menciona es el uso que se tenían de estos organismos en la época hispánica de aquí en méxico y algunos de estos pues son unos códices que es el códice de borbón y el códice pinto bonensis y el códice de madrid en estos se hacen las ilustraciones de rituales que se llevaban a cabo y con con este tipo de hongos enteógenos incluso hay ilustraciones donde solamente es como esa parte de como que están recolectando no los los hongos obviamente pues no se ve así como que hay sí ese sentido que no es descomestible no pues son son ilustraciones pero este pues desde hace años nuestros ancestros los utilizaban y a lo que voy con esto es saber cómo cuál es la información que se tiene recientemente en estos aspectos gracias pues yo mira recién este cuando se presentó en una revista la de arqueología mexicana el número especial que dedicado a los hongos ahí tuve la fortuna de conocer una chica que se dedicaba a la parte arqueológica que trabajó junto con con unos etnomicólogos entonces estaba bien interesante porque estaban haciendo un replanteamiento precisamente de estas representaciones de en la pictografía de los códices no y también incluso de las manifestaciones como en cerámica y en este consellamón en piedra aunque existen tanto en méxico como hacia el sur hacia centroamérica no porque hay muchas representaciones o figuras parecidas a los hongos entonces que que realizó el doctor gastón guzmán el doctor tefilo herrera estas investigaciones y estas interpretaciones sin embargo pues lo hacen digamos como desde el ámbito y desde la parte que ellos conocen de la ciencia de la etnomicología y de la micología pero si hacía falta como este complemento de las herramientas arqueológicas no bueno de los métodos y de las herramientas que los arqueólogos ocupan y a mí me ha parecido bien interesante y eso es bien reciente no creo que tiene pues no más de tres años no me acuerdo qué año fue pero este si fue no hace más de tres años imagínense entonces hace una aportación bien interesante se los recomiendo mucho porque a los que les interese no saber esta reinterpretación y que hay personas también que se dedican a identificar qué hongos son los que están representados no porque además los ilustradores de estas épocas si son bien específicos en la morfología de los organismos no sé si se puede llegar a identificar incluso hasta el género y hasta la especie gracias a el detalle que le ponen tanto en las pinturas murales como en las ilustraciones de los códices no entonces eso hay personas que se dedican a eso y que si se puede llegar hasta el género entonces también en estos códices existen los registros de muchos nombres tradicionales que se mantienen a la fecha no y digamos como ya hablando de lo más actual pues lo más vivo lo que más tenemos pues es la evidencia y las personas de las comunidades originarias que siguen manteniendo y preservando estos conocimientos entonces a lo mejor ya no hacen tanto uso del lenguaje digamos como en el códice naturalmente transformación sin embargo se pues imagínense no después de los siglos se sigue manteniendo la gran mayoría del conocimiento del lenguaje de la cosmovisión que se tiene desde la época prehispánica y después se ha integrado no se llama se ha ahí como integrado con con parte de otras culturas con parte también de la cultura española pero pues está como bien bien padre bien interesante saber y comparar que se mantiene desde época prehispánica y también estas evidencias que existen y que hay reinterpretaciones y yo creo que es un buen momento no sé estos estudios que se han hecho ya hace muchos años en los sesentas creo setentas ya es un momento no para poder volver a revisar volver a ver volver a buscar y encontrar otros otras evidencias o puedes decir la verdad es que esto está equivocado está equivocada y pues aceptar que ni modo no es de esas cosas suceden y que mejor que seguir con una idea errónea de lo que significa la etnomicología para las comunidades prehispánicas este sí yo nada más quería agregar que bueno esos códices son la poca información que sobrevivió a toda la quema de bibliotecas que hicieron los españoles y las pocas cosas que tenemos y pues se encuentran por ahí algunas piedritas que sobrevivieron a guerras y fuego y así pero como dice alejandra pues tenemos unas bibliotecas andantes que son los abuelitos de las comunidades y todavía ese conocimiento se ha conservado super bien este nada más que como que en la etnomicología como en todas las ciencias hay modas entonces la primera moda fue de los alucinógenos los enteógenos entonces de ahí partió todo después hubo un boom con los este comestibles y ahorita ya se está diversificando entre comestibles tóxicos y como que nadie se ha animado a retomar esa parte de los alucinógenos porque como que dicen ahí está muy choteado está muy y aparte como que se espera mucho que toda la gente siempre que hablas de hongos piensan siempre luego en alucinógenos entonces creo que hay un tabú también entre nosotros pero estaría muy interesante saber qué onda con lo que está pasando ahorita o sea sabemos que llegaron un montón de hippies con maría sabina y todo esto pero ahorita pues también hay recorridos en san jose del pacífico y cosas así entonces está interesante como la globalización y otras modos de turismo por así decirlo han influido en los usos tradicionales al menos de las comunidades de alrededor de los lugares más este tradición más este sí de una tradición más micófila por ejemplo en oaxaca en huautla pues ya hasta los taxis tienen hongos no entonces estaría interesante volver a retomar ese tema y pues saldrían cosas muy chidas qué bueno que mencionas esta parte porque da pie a una pregunta que yo tenía que es cómo se ha desarrollado la etnomicología en méxico o sea como mencionas tú inició con esta cuestión de los alucinógenos que es cosa de micólogos y etnomicólogos que cuando dices no pues me dedico a hongos no la pregunta así de cajón oye y qué pedo con los alucinógenos o dónde lo consigo y está así como que güey no mames pero pues es este tabú no entonces mencionas comienza con este boom de los alucinógenos pasó como con los comestibles ahora es con especies tóxicas y cómo se ha ido desarrollando habría una digamos tercera etapa donde fue lo de ya meter cosas estadísticas y cosas más como entre comillas comprobables porque tomas un más este cosas cuantitativas y era como para decir a pues es que miren si ustedes están criticando esta ciencia pues yo se los puedo comprobar con números no pero como decía alejandra en un principio ya la nueva etapa es que la misma gente de la comunidad haga su propia ciencia de su propia etno lo que sea en este caso en la ecología porque pues nosotros si podemos documentar cosas podemos este registrar hacer análisis pero los que de verdad conocen toda esa cosmovisión todo ese background que hay de conocimientos pues son la gente de ahí y tú puedes interpretar una cosa por mucho que te digan o muchos testimonios que tengas pero pues la realidad va a ser otra y quien va a conocer la realidad pues mejor alguien de adentro y en cuanto a los temas pues sí creo que hasta ahorita está súper diverso a las personas que yo conozco por ejemplo joshua con hongos medicinales amaranta de hongos tóxicos y otras de las chicas con las que ha colaborado también están muy metidas en hongos tóxicos porque resulta que antes pensaban que es que los tóxicos como no se consumen o no se utilizan no tienen valor cultural pero ya se vio que sí hasta tienen un nombre propio este hay personas que sólo se dedican a ver nomenclatura como él como el trabajo de alejandra y analizar todos los nombres de los hongos en diferentes lenguas y no sé creo que es un momento muy bonito porque hay un montón de cosas para descubrir y ya como que no estás amarrado a un tema o sea te empiezas a hacer algo y empieza a salir cosas y cosas y cosas y cosas en veces dices no o sea no sólo son alucinógenos no sólo son comestibles eso creo yo si totalmente de acuerdo de acuerdo contigo la verdad es que así si hay algo más no hay esta cuestión de cómo se ha ido desarrollando y no se ha quedado solamente en eso de son comestibles o me muero o lo como o me muero o me mal viajo no entonces es así porque pues qué chido que se está desarrollando un poquito más y este te iba a mencionar ahorita que mencionaste lo de maría sabina dicen así me sé el mito de que este los virus puedan a comer hongos con maría sabina entonces información cultural de cultura general solamente y este pues no sé alejandria si tengas algún comentario respecto a cómo se ha desarrollado esta ciencia en méxico y pues igual no de acuerdo con mara ha tenido como un periodo incluso está como su propia línea del tiempo si se armáramos una línea del tiempo si estarían bien marcadas estas etapas no y también está bien bien interesante como esto se hicimos dentro de la línea del tiempo un mapita de estos estudios está bien interesante ya también como se ha diversificado el estudio en diferentes culturas no porque antes todo el mundo se quería ir a oaxaca porque allí estaban los hongos alucinógenos y toda esta onda entonces todo el mundo que estoy en oaxaca no y hasta a mí me pasó cuando yo apenas estaba como ahí queriendo me meter en cuestiones de nomenclatura pues ya nada pues va a estar bien chido ver como la la cosmovisión en oaxaca bueno pero resulta ya después que pues descubres como etnomicólogo que hay un montón de culturas más que no han sido estudiadas no entonces tuve esa fortuna ya de manera personal de descubrir y redescubrir de alguna manera la cultura teotónaca porque ya lo habían hecho otros micólogos unos años atrás pero hace como 30 años atrás no y nada más fue como un estudio así como taxonómico y recogieron uno que otro nombre y pues de repente llegamos nosotros 30 años después unos 33 compañeros y compañeras que empezamos a meternos en esta cultura y así como mencionaron hace rato nos hay otras culturas más al norte y incluso aquí en el centro requieren explorarse no por ejemplo yo acabo de ver en aquí en la ciudad de méxico estoy descubriendo que no hay como tal una especie del listado de desde la visión etnomicológica ni del uso ni del conocimiento que se tiene de los hongos en la ciudad de méxico no y hay un montón no entonces tanto en xochimilco en milpal o sea ahorita que estoy como en esta zona investigando con los chicos de bachillerato y ellos saben un montón se está perdiendo de repente un poquito pero pues también fomentar este diálogo con las personas mayores también ha estado pues ayudando y apoyando un poco a que se retomen a que los jóvenes lo retomen en la sierra norte pueblo también nos pasó cuando empezamos a preguntar a los jóvenes no tenían ni idea pero les dio curiosidad y lo empezaron a preguntar a sus papás a sus abuelos y empezaron a retomar este conocimiento entonces también digamos como además de la línea del tiempo si ponemos un mapita también el mapita de puntos de estudios de etnomicología se ha empleado ya no solamente es en oaxaca sino que ya es en el centro ya es un poquito más al norte entonces hay un montón de cosas por descubrir y pues también es la invitación para los jóvenes que les interesen los hongos y la cultura y los grupos humanos pues es una buena oportunidad para que se metan a ver qué les interesa y seguro van a encontrar cosas nuevas entonces también es algo bien rico con nosotros porque todo es nuevo para nosotros o sea ya no es como nada que se nos esté repite repite sino que todo es nuevo y eso está bien está bien chido bueno también este lo que lo que comentaba sobre estos prejuicios de sobre todo de alucinógenos pues hay un montón de mitos respecto a a estos organismos sobre todo lo del mal viaje no decir que no consumas sonras porque te vas a quedar en un mal viaje y esta es otra cuestión que para que quiero así como practicarlo con ustedes es como como estos prejuicios y estos mitos han llegado a frenar en consideraciones la investigación que se han estado desarrollando por ejemplo pues ahorita está mucho esta cuestión de las micro dosis de especies con psilocibina para tratamientos de enfermedades mentales o como la depresión la ansiedad enfermedades como el aszheimer o el parkinson pero pues luego llega esta cuestión de que es que los hongos son drogas y te vas a quedar en el mal viaje o no quieran hacer como muy o sea si está todavía este tabú entonces no sé si se han llegado a frenar como investigaciones o hay como un oye no espérate no te metas con eso este pues de hecho la doctora laura guzmán tiene una charla muy chida sobre eso porque ella es perito de hecho para cuando agarran a alguien con hongos que piensan que son ilegales se los llevan a ella pero tira paro pues méxico y en realidad latinoamérica no se tiene todas las drogas muy satanizadas entonces incluso las naturales y eso sí ha sido una barrera para investigaciones más importantes incluso en eeuu apenas acaba de levantar como esa prohibición y los laboratorios de psicología y de psiquiatría están sacando cosas súper interesantes en el caso de méxico lo que está prohibido es la silocivina no tanto el hongo en sí así está en la ley este y de hecho nosotros como herbario al menos el de lo deje no tiene no podría tener hongos silocibe ningún tipo de silocibe porque tienes que sacar un permiso especial y es muy difícil tener ese permiso porque todos sabemos cómo es la burocracia mexicana entonces este no sé qué opina alejandra pero a mi ver si se han detenido cosas que podrían ser más interesantes que podrían ayudar mucho más a la humanidad si no existiera este tabú y estas restricciones o incluso mínimo que los permisos fueran más fáciles de sacar digo no es como que vas a hacer un estudio sobre los análisis no sé la actividad cerebral con psilocibina que ya sabió que se activa un montón y que está bien chido pero pues para hacerlo te dicen que no porque a lo mejor drogas a un montón de gente no sé qué se imagina la ley pero la mejor drogas jesús ajá ándale sí o sea está este eso eso es la parte fea no este y bueno en cuanto a otras cuestiones como de no biolo etnomicología hablando pues de eso pues la verdad no creo que tanto sea ese caso porque los las comunidades originarias si tienen como su permiso por usos y costumbres entonces por ese lado pues no pero pues también hay que ver el otro lado o sea puedes hacer información yo también creo que los tabús han frenado muchas de las investigaciones de los artículos que leí que me compartiste las tesis la verdad es que me pareció bastante interesante los efectos digamos como de psicología y esto esta cuestión que dices del mal viaje que si te quedas o algo así pues se compara mucho también lo que se sugiere tanto desde la parte psicológica como desde lo que se sugiere de la parte cultural porque siempre requieres de un guía no sea al menos como para cuestión medicinal terapéutica todos te sugieren que tengas un guía entonces todavía puede ser en este caso del lcd o la silocivina tu guía puede ser tu psicólogo o psicóloga pero si lo haces como de una manera ritual más como natural cultural pues tu guía va a ser el sacerdote el chamán o como como se nombre en la comunidad entonces también es importante porque es con qué fin lo buscas o sea si realmente te interesa un una visión una introspección sanar tu mente tu alma tu espíritu tu cuerpo no o si buscas como recrear recreación entonces yo creo que pues este debate también como que a la parte legal le cuesta trabajo poder marcar ese límite entonces como no no se quiere llegar a un debate profundo y es más fácil prohibirlo mejor se prohíbe ya no nos no se meten en ningún problema y pues mejor se detiene a todo aquel que lo consuma sea para el fin que sea no entonces y precisamente por este tabú no porque se va a creer que entonces si dan el permiso todo el mundo se va a drogar no porque además de esa palabra todos se van a drogar y lo mismo que está pasando justo ahorita con con la marihuana no igualitito para los hongos y para su uso medicinal entonces pues si se frena sin embargo yo creo que sí hacen falta más digamos como evidencias tal vez de estos usos y que nosotros también como etnomicólogos podemos apoyar o sea si las autoridades no escuchan a las comunidades originarias nosotros o sea nuestro deber también como ciudadanos y como universitarios y como científicos es apoyarles entonces una manera de apoyarles también es demostrando esta estos usos y los beneficios que se pueden obtener y es la manera en que nosotros también podemos apoyar no para para que estos tabúes se empiecen a ir y apoyar también a las comunidades en que dejen de ser acosadas por el consumo de estos organismos y en la parte también digamos como etnomicológica pues hay que tener cuidado con los que entran a las comunidades buscando hongos alucinógenos porque ya se empieza el caso de biopiratería entonces se llevan las especies que son de aquí de méxico y las cultivan fuera ya sea fuera del país o aquí mismo pero con fines personales y eso también es bien importante que se tenga cuidado entonces también apoyar a las comunidades en cómo pueden recibir a los nuevos investigadores oa los viejos investigadores cómo los reciben y que nosotros aprendamos como investigadores a cómo llegar a las comunidades eso también es bien importante porque no somos dueños de o sea no porque hayamos estudiado en la universidad significa que podamos llegar y investigar y hacerles entrevistas si ellos no quieren recibirnos están en todo el derecho de no recibirnos entonces esto también hay que considerarlo sí sí era algo que mencionaba en el episodio de la etnobiología no de que a veces llegas y bien chingón así como que te metes así como que vengo por tal petranta vengo por tal insecto y todo no y luego te encuentras así como que la gente de la comunidad es como que qué te pasa no y eso es algo como que también bueno por ejemplo yo yo lo he visto que pues no te lo enseñan como la universidad no a tener como esta relación con las comunidades cuando vas a tus prácticas de campo o sea solamente te llevan a campo y así como que coleten todo lo que puedan y todo lo que encuentran y ya chingamos y nuestra práctica salió súper chingona no pero ya bueno yo por ejemplo soy de separarme del grupo siempre así así como que en contra de la ley y pues me topo así a la gente que vive en las en la misma comunidad no y a mí algo que me gusta mucho y que he mencionado bastante es que me gusta esta parte de interactuar con ellos no de practicar con ellos así como que hasta ellos preguntan así como que a que vienes no pues busco o sea si vas a como buscar algo en específico pues te dicen así como que ahí no lo vas a encontrar ni lamentadas de madre mejor vete para acá o yo te llevo no o hay veces que ya vas así súper fatal así de que ya no puedes con tus piernas y te dan el ruino así como que o sea en la ciudad como dice un amigo en la ciudad pues jamás te subirías a un auto desconocido pero ya es así como que sí que chido no y esa interacción pues ya vas viendo como que sus conocimientos no y si pasa bastante eso de que pues en la universidad no no te dan como esa esa cuestión de empatía porque al final de cuentas es una empatía que se debe tener por las por las comunidades por la gente que habita ahí no no sé ustedes qué opinan respecto a eso pues sí o sea ya cuando eres etnocoso de corazón como que eso lo lo aprendes o en cursos o en manuales o a la brava pero también hay mucha o sea si se ve la diferencia entre un botánico que sólo va como voy por esta planta a tú que llegas así de hola señor cómo estado este cómo le va qué tal la familia y a veces necesitan las preguntas por el bicho que basta hasta ya mucho tiempo después y que ellos sólo usted dice este pero si algo importante es saber en dónde estás o sea tú eres un agente extraño tienes que ganarte la confianza y pero una vez que la tienes y si vas con buenas intenciones realmente creo que todas las puertas que se te abren van a ser súper bonitas y vas a encontrar un montón de cosas bien interesantes por ejemplo me contaba una vez a alejandro con que hace su estudio con rúsulas ahí en tlaxcala que bueno su esposa adriana montoya hace la doctora adriana montoya es etnomicología y en una comunidad le decían no es que este es diferente a este y decía con que es lo mismo son rojas no es que vea lo bien es diferente por eso se llama diferente y ya lo vio bien y es una de las únicas rúsulas que tiene anillo entonces ahí salió una nueva especie por hacerle caso a la gente y la gente ya sabía que era otra cosa entonces así abriéndote puertas ellos te van a abrir todas las puertas van a confiar en ti te van a enseñar cosas bien padres el problema es que como decía alejandra a veces llegan personas que a veces ni siquiera son biólogos y quieren agarrar un montón de cosas y terminan mal con las comunidades porque al final de cuentas lo que nosotros queremos no solo es generar conocimiento es dejar algo bueno para esa comunidad y o se nos olvida o hay gente que de plano llega solo a saquear y llevarse cosas e incluso eso hace que nos cierren las puertas a nosotros que si queremos hacer las cosas bien o a otros chavos o investigadores mexicanos no tienen que ser no biólogos este hay un montón de gente que quiere hacer las cosas bien taxónomos y solo porque llegó algún extranjero o alguna otra persona que quiere secuenciar cosas y tener un montón de cosas a su nombre y saqueas lugares y no les das ni las gracias y eres grosero con esas personas o ni siquiera les pides permiso porque es lo principal que tienes que hacer es pedirle permiso a la gente de ahí porque ellos son los dueños de sus conocimientos y los dueños de su biodiversidad entonces si hay que ser como bien conscientes respecto a eso y yo creo que portándote bien y teniendo buenas intenciones lo que vas a sacar de ahí va a ser increíble o sea ni siquiera lo vas a poder plasmar en un paper porque el enriquecimiento que tienes como persona y como científico es así súper genial si si es que luego por ejemplo pasa esto de bueno por ejemplo con las con las ferias micológicas no de que mucha gente luego va como que con esta idea de voy a ir y me voy a poner bien loco y así no se imaginen que la feria micológica es como que un tipo rey así donde vas y como es un chingo de alucinógenos y vas a terminar y todo tirado y es así con que no es conocimiento es para que vayas con las que las especies para que no te mueras comiendo una especie que no debiste haber comido y este y esta cuestión de que pues también este si pasa pasa bastante yo me imagino que no solamente con hongos o sea pasan todos los grupos taxonómicos cosas de biólogos de no biólogos de científicos de todo de comunidades pasado pasa bastante eso pero ahí pues también es como esta cuestión de que pues si falta como esa cultura no hay bueno por ejemplo aquí en méxico no sé si en algunos otros países de latinoamérica se puede llegar a presentar eso pero como mexicano siempre nos vale madre todo y somos los más chingones y llegamos y así con que todo es mío y todo me pertenece y pues ahorita que mencionas está esta cuestión de pues estas situaciones que llegan a pasar en las comunidades cuál es la importancia o cuáles son las importancias que más se tienen en torno a estos organismos o sea ya sabemos que está la importancia cultural pero ya cuando comienzas a trabajarlo se llega a desarrollar una importancia socioeconómica o cómo es que se llega a trabajar sí pues es bien importante comprender también que pues al ser organismos que forman parte de su vida que forman parte de un todo no entonces son importantes para todo y esta parte económica también es muy importante para el para las comunidades porque en época de lluvias bueno a mí me toca bueno hablo por ejemplo por la sierra norte de puebla en la sierra norte de puebla en muchas comunidades que son cafetaleras pues también va como este periodo y este mismo ciclo de vida del café donde hay una temporada donde pues se está esperando a que crezca y que es precisamente en temporada de lluvias entonces en esta época no hay ingresos no hay comida no hay trabajo y que representan los hongos en esta época pues representan todo porque es tanto de autoconsumo como una posibilidad de venta para poder generar ingreso para las familias entonces y así si esto pasa en esta comunidad bueno más bien en esta región porque además es una región bien grande del café que además aprovechan los hongos comestibles pasa con muchas otras comunidades que tan sólo que son de autoconsumo y para venta y en otras comunidades por ejemplo de hidalgo se da hasta una competencia entre comunidades y entre vecinos a ver quién llega primero por los mejores hongos para poderlos vender en el mercado porque además si son económicos pero hay ciertos hongos que no son tan económicos entonces que si tienen como su un valor comercial bien alto y entonces esta competencia incluso esta pelea por los hongos que se dan y pues también que entre las personas pues pues se genera como este ingreso gracias a los hongos no entonces incluso hay personas supe de empresas chinos o sea sobre todo como de origen creo que sí son todos sobre todo chinos no pero seguro pueden ser algunas otras personas de oriente que vienen porque saben la importancia que tienen que estos hongos no se dan a los hongos que que sobre todo crecen en los bosques que no se dan en el país en su país entonces vienen por ellos y se los llevan no ya los cultivan allá pero bueno les pagan a la gente por todo lo que lo que consumen no hay también es una cuestión como de ética que hay que ver porque eso también es saqueo no aunque lo paguen se saqueó porque al final llegan y lo siembran en sus comunidades en su país no entonces este pues ya se pierde y como un poco nosotros el bueno nosotros también requerimos aprovecharlo no sé si ellos pueden nosotros podríamos también pero hay que apoyar a la comunidad en poder hacer estas cuestiones técnicas no sean así como pues solo porque ellos se les ocurra tal vez pueden pero hay cuestiones técnicas en los que nosotros podemos integrar y poder ayudar y generar una coproducción o sea que sea mutuo entonces es bien importante la parte económica porque además hay un montón de especies comestibles que además se venden y que representan un ingreso también de alimentación un ingreso de nutrición también para las familias esto también es bien importante porque los hongos también los prefieren porque además de ser ricos saben y los reconocen como altamente nutrimentales que los prefieren sobre la carne misma entonces también si no hay posibilidad de comprar carne se sustituye por hongos y en lo único que tengo que invertir es sin ir a buscarlo por la mañana incluso aprovechan para ir a sembrar al campo para ir a hacer cuestiones de labor del campo del rancho de la milpa o de lo todo del café tal y de regreso pasan por sus hongos entonces es como una una doble acción ahí que les genera un doble beneficio además este sí aunque estoy totalmente de acuerdo pero también este a veces cuando queremos verlo de valores de las cosas biológicas también se nos olvida que hay personas o hay culturas para las que no necesariamente debe tener un uso la cosa que está ahí en la naturaleza es parte de una cosmovisión holística y pues eso aprendió mi trabajo de maestría así y este hongo para qué sirve y así creo que a lo mejor no sirve para nada pero si está ahí es porque sirve para algo en el campo debe estar para que sirva para algo así me decían entonces dije ah pues es cierto y pues ya pues también puedes considerar los valores religiosos algunos utilizan para teñir cosas no sé pero pues si lo vemos como parte de su patrimonio pues ya es como un montón ya te dice un montón porque es de ellos ellos lo conocen ellos lo han visto ustedes de ellos si totalmente de acuerdo yo también algo así que siempre he dicho es como que todo tiene un valor no al final de cuentas es pues estoy para algo entonces sea cual sea y aunque todavía no lo descubramos pero tiene que y este por no sé si si quieran así como practicarnos un poquito más de lo que se dedican por ejemplo vale esta cuestión de la de la nomencratura está súper súper interesante yo no es más o menos así como que empiezo a ubicar esas cosas porque conocí conocí un amigo y él es no en no micólogo entonces como que de repente practicó con él y me practica estos cosas y yo así como que está bien chido entonces ale no sé si quieras practicarnos un poquito de tu trabajo claro con mucho gusto pues la verdad es que para mí no fue cosa fácil separar la nomenclatura de la clasificación tradicional yo creo que se fue mi primer reto porque tampoco en el momento en el que yo lo hice no había tanta información o sea ni había artículos no había muchos estudios dedicados a la nomenclatura entonces lo metían como parte de la clasificación porque si esa relación está así como junto con pegado pero tiene sus propias consideraciones no sé una cosa es la clasificación y otra cosa es ya el nombre que se le da a todo no entonces dentro de la misma nomenclatura y diferentes tipos de nomenclatura no y el análisis se empieza a darse ya si es totalmente lingüístico yo ahí me estuve apoyando de un lingüista digamos profesional con esa profesión y también me estoy apoyando de de un link bueno yo lo voy a nombrar así no un lingüista de la comunidad que no se auto determina como lingüista pero es una persona originaria de la comunidad que se sabía de todas todas sobre la lengua totónaca no bueno tutuna entonces se sabía las estructuras los significados la escritura o sea la tipología la la fonética todo todo entonces por eso yo es que lo nombro de esta manera lo reconozco así porque ambos me dieron esta este panorama de los significados no porque al final el nombre lo que te dan son significados y es una ventana o sea lo que al final concluyo en este trabajo que es una ventana la percepción o sea los nombres siempre van a ser ventanas a la percepción y a través de el análisis de la nomenclatura a través del análisis de los nombres de los hongos tú puedes asomarte a ver cómo es la cosmovisión de las culturas en que se basan en que se basa toda la nomenclatura después se puede basar la mayoría en morfología no sé es decir la mayoría de los nombres de los hongos en que se fijan en las formas y también en que se pueden fijar en los colores los sabores en cuestiones religiosas entonces hay un montón de del porqué se nombran así los hongos y ese porqué nos lleva a asomarnos a ver qué es lo que piensan desde épocas bien milenarias qué significan los nombres de los hongos porque además estos nombres pasan de generación en generación por miles y miles de años y que han sobrevivido hasta la actualidad no entonces por ejemplo hay trabajos en lengua náhuatl que vienen desde los códices que se registran ahí que se siguen manifestando en las comunidades en el caso de la cultura tutúnacú nos mencionan desde cuando lo están aprendiendo y desde el bisabuelito y desde el tatara tatarabuelo que les ha hablado sobre los hongos y los nombres de los hongos y aunque no existan ya los organismos porque pues ya desaparecieron o ya no están ya o ya casi no los usan sigue manteniéndose los nombres entonces esta memoria también que se tiene es bien importante porque no hay otra manera de conocer un significado de un hombre si no preguntas el porqué y si no establas un diálogo entonces para poder realizar un análisis de una nomenclatura forzosamente requieres un diálogo con las personas y con varias personas entonces esto también a mí me abrió mucho esta puerta por ejemplo que decía Mara de ponerte a platicar con las personas y que incluso es un aprendizaje para tu vida no yo ahora lo aplico como siempre todo el tiempo de ponerme a platicar porque algo de su percepción va a salir sobre los organismos entonces yo ya no pierdo oportunidad de ir a cualquier comunidad preguntar sobre los organismos que existen cuando me empiezan a nombrar los no bueno que empiezan a nombrar a los organismos empiezo a preguntar y por qué lo llaman así y por qué esto y por qué el otro y te dan una cosmovisión así como un panorama enorme entonces esas cosas son las que tú puedes sacar con la nomenclatura ya que sacas todas esas cosas con la nomenclatura lo que haces es sistematizarlo no sea como agruparlo cuáles son las principales tendencias de los nombres no lo que mencionaba si son morfológicos si son este culturales si son sociales si son este de consistencia etcétera y lo mismo hice para la parte científica solo que ahí en la parte científica pues es muy difícil preguntarle al investigador por qué le puso así al hongo no sé por qué es un nombre así científico entonces lo que se hace y que es muy importante para los micólogos que se dedican a describir organismos que describan súper bien por qué están nombrando no me costó mucho trabajo muchos nombres y serán en etimología grecolatina pero muchos otros tenían más que ver con con aspectos personales o culturales de aspectos no es el nombre de mi sobrina y le ponen el nombre entonces yo creo que así hay un montón de nombres bien bien extraños como por capricho del micólogo no entonces es yo creo que pues no sé tu responsabilidad como micólogo pues estás en toda tu libertad de nombrarlo como tú quieras pero si hay alguien que está analizando la nomenclatura de lo que estás escribiendo yo creo que al menos tienes la responsabilidad de describirlo bien y de describir tu nombre en cuando está de describir bien el nombre y el porqué de que le estás poniendo así no sé cómo explicarlo sí porque sí que ponen pues eso no de por ejemplo el nombre de una persona que y está bien o sea no no es que esté mal realmente pero pues luego es así como que como es esta persona o por qué este nombre no porque pues si se lo estás poniendo es porque pues igual esa persona tiene alguna no sé personalidad o algo que te hace recortar la no pero pues sí sí está así como que no sé claro ya está eso te digo es válido pero pues requieren sí como poner bien por qué porque si tú vas a hacer un análisis de nomenclatura eso entra dentro de una clasificación entonces y pues ya tú lo puedes estar comparando no lo que yo hice fue una comparación entre ambas nomenclaturas o sea que tanto se parecía una con la otra y lo que escribí y te descubrí es como que a un nivel digamos como amplio como general se parecen mucho ambas nomenclaturas o sea se basan casi en en las mismas situaciones de las formas de los colores y acercarse fue como una invitación de acercar a la ciencia con el conocimiento local tradicional para hacer una propuesta más integral de tanto de nombres como de de usos o de aplicaciones con los hongos y eso es lo que sigo aplicando no sé a partir de ese momento fue que me llama la atención precisamente esta integración este diálogo de saberes que a lo mejor el diálogo de saberes no no se da siempre de manera así verbal como nosotros lo estamos haciendo ahorita a veces se puede hacer de manera escrita si este y eso por ejemplo lo aplique ahorita con con estos chicos de bachillerato ellos escribían por un lado lo que sabían y por otro lado se les mostraba lo que decía la ciencia tomaban sus ideas principales y las integran en un en otro digamos como en otra columna o en otro segmento y eso es un diálogo al final es un diálogo que aplico que tengo en común con el otro y que ese otro también tiene cosas en común conmigo pero que ese otro que me enseña y yo que le enseño a este otro entonces como lo integro en un solo objetivo y ha sido un una cosa pues para mí que ha sido maravillosa ha sido como así una explosión mental de decir y de enseñarles a los positivistas de miren sí no manches es que está está bien interesante eso y es como dices es una integración no totalmente de comunidad y academia siento que últimamente he estado atacando mucho a la academia lo siento pero es que no he pasado situaciones en las que he dicho ya de plano por favor no quiero más esto no como que estamos atacando en realidad no lo atacamos también tenemos una formación crítica más bien es como hacerles la invitación es como que nosotros a lo mejor ya estamos teniendo otro tipo de conocimientos otro tipo de conciencia creo yo que es nuestra manera de invitarles a que vean que si funciona que vean que si hay conocimiento que también es válido que también es importante entonces más bien es eso como siempre estarles invitando a que a que se asomen y que también pues lo valoren de alguna manera y sobre todo el valor porque si tiene bastante y semana no sé si nos puedes platicar un poquito más de las cuestiones que estás trabajando este sí en la maestría hice pues como soy del norte quería hacer cosas en el norte pero como no había bibliografía para justificar los trabajos en el norte que bajar un poquito y pues ya me quedé en la zona norte de jalisco trabajando con guirraricas y con grupos mestizos y lo que yo quería ver era qué onda con los hongos que consumen en las áreas en donde conviven ambos grupos porque yo veía trabajos donde sólo veas de un grupo sólo de otro entonces ya pero donde yo crecí los dos conviven desde la primaria estás conviviendo con niños guirras y estás tú y pero hay una barrera de de este racismo y clasismo en todas las como en todas las sociedades entonces a lo mejor hay una barrera que está pasando entonces pues en la maestría hice como aspectos generales de tu micología como percepciones este intenté hacer nomenclatura como alejandro pero es imposible hacerlo con guirrarica y menos porque hay como tres lingüistas no sabemos qué significa entonces éste tóxicos comestibles también hice algo de cuantitativo sobre el microfilia mi cojo bien y pues salieron cosas bien interesantes por ejemplo si ha habido como que este diálogo de saberes sean este a pesar de todavía muchos comentarios racistas que se escuchan actualmente si ha habido como intercambio de hongos de conocimientos gente que ha vivido en la sierra y que ve que los huirras son buena onda porque en todos los documentos que lees tú dices es que los bárbaros del norte no es que estas comunidades también alejadas y no quieren a nadie pero no es cierto o sea al final de cuentas todos somos gente todos necesitamos de todos este y pues hasta muchos nombres se han pasado entre pues en español y en guerrerica otras las traducciones literales del guardar que al español ya las usan como nombres tradicionales este algunos hongos medicinales por ahí se dieron también y salieron también cuestiones interesantes no sé si extrañas sobre que el rol de género a diferencia del centro y sur de méxico aquí no está así tan dividido es decir hombres también saben cocinar hongos hombres también hacen desempeñan esta actividad es como las mujeres como cuidar a los hijos y así entonces este y en cuanto a los hongos pues también está chido porque se consideraba que las mujeres eran las que recolectaban las que ven y así y aquí pues es ambos y da igual quien sea y actualmente en el doctorado quise ver si se puede cuantificar ya para irme al positivismo se podía demostrar con números que ese conocimiento se reparte y también ver qué aspectos socioculturales y socioeconómicos afectan a la pérdida de ese conocimiento porque a lo mejor que estudia en la universidad así que ya se pierdan el interés y otra cosa interesante que vamos a ver qué pasa porque apenas vamos a analizar los resultados es aquí hay un montón de migración hay casi otra comunidad totalmente igual pero en eeuu entonces qué pasa con la gente que se vaya qué pasa con los que se regresaron qué pasa con los que regresaron a los que regresaron a fuerzas sí este entonces pues ahí vamos a meter un montón de factores y también me estoy empezando a meter un poquito más a zacatecas ya para ir explorando un poquito más el norte y pues eso me encanta lo cualitativo pero también lo cualitativo para darme rounds con los positivistas pues mira que te diré siempre va a haber uno que te va a decir así como que pero estás y vas a estar y pero no 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 pero si se puede yo yo creo creo en ti creo en los se puede y hay que hay que tirarles esta idea de esa barrera no porque incluso es una barrera que ellos ponen en fin criticarnos es eso tirar barreras para que se abra a todo mundo sí claro porque pues o sea yo estas cuestiones les comento yo es algo que no es algo que yo he trabajado durante años como como lo mencionan ustedes de hecho yo lo mencioné en el episodio de no biología así de que pues soy hija de la academia no porque me crió la academia al final de cuentas pero pues con el paso que he ido trabajando y cuestiones personales y espirituales mías pues me he dado cuenta como que es este otro lado otro lado que hay de la moneda no así como que o sea no no había estado esto toda mi vida y así como por qué entonces este pues la verdad es que creo que sí se puede no y al final de cuentas no solamente es esta parte sino de que pues yo creo y es como mi pensamiento de que pues al final de cuentas todo se junta con todo y todas las ciencias también se junten con todas cosas no o sea biología química física matemáticas psicología este paleontología o sea todo todo es como un mar inmenso que pues al final de cuentas ponemos estas barreras y es así como que cómo vas a juntar biología con con matemáticas o cómo vas a juntar este psicología con biología o psicología con física no hay hay incluso es como un tipo de esta cosa de religión y religión y ciencia no es así como que otras ciencias atacan entre 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 todas y al final de cuentas todos todos nos todos nos necesitamos entre todos y este chicas no sé si quieran hacer como un comentario final o algo más que les gustaría comentar bueno yo primero agradecer la invitación la verdad es que me divertí un montón me he disfrutado un montón perdón esta plática conocerles también porque yo no conocía a chicas del norte que es que se interesaran por los hongos bueno más que amara pero la verdad es que estoy bien contenta de seguir conociendo personas que les interesan los hongos que están en otros lados y justo si de las personas que están escuchando si están en otros lados incluso en otros países si le buscan y si le rascan siempre van a encontrar una relación con los hongos si no son macroscópicos seguro son microscópicos porque los hongos están en todos lados entonces y relación con ellos tenemos desde siempre entonces todo eso si les interesa hay un montón de campo están invitados invitadas a participar con todos nosotros y a echarle también un montón a la etnomicología porque falta un montón pero pues justo como somos cuna entonces seguro vamos a encontrar un montón de cosas bien chidas que van a encontrar un montón de cosas bien chidas siempre van a estar contentos de encontrar cosas distintas y bien loquísimas y que siempre pues no sé cosas que yo reconozco de la etnomicología es que toda la banda etnomicológica es bien bien chida no todos nos hemos apoyado creo que nos conocemos la mayoría de los etnomicólogos y todo siempre ha sido un buen ambiente pero bien hermoso no entonces yo también reconozco se hay muchos también grupos estudiantiles y académicos relacionados con los hongos y que todos estos grupos convivimos en paz y armonía y que además colaboramos y eso también está bien chido entonces también eso es bien importante porque estos grupos han apoyado a otros estudiantes o a otras personas que están interesadas en los estudios entonces sean bienvenidos y tengan la confianza y bienvenidas y tengan la confianza de que se les va a recibir y que además se les va a apoyar siempre no cualquiera persona va a estar siempre bien dispuesta a apoyarles y asesorar les entonces pues anímense a estudiar este maravilloso mundo de los hongos y de las culturas yo también te tengo que agradecer por hacer un podcast así creo que en méxico se falta mucha difusión de la ciencia este y pues está muy chido está mucho lo que estás haciendo conozco muy poquitos podcast así pero pues muchas gracias por la invitación y creo que esté pues ella espero que a la gente se le hagan chido el tema y pues también falta un montón de cosas por hablar por ejemplo lo de los levaduras y cosas así como decía alejandra pues los quesos y todo lo que se hace es con los microscópicos el pulque el pulque el tapache el vino la cerveza el vino la mezcal mira pues si quieren lo podemos saber yo yo todavía tengo tiempo pero si no lo podemos dejar para para otro episodio y bueno no tengo problema si no pues es que de tecnomicología es un buen no y además hay más hay más personas o sea es que hay un montón también de tecnomicólogos de repente hubo como también un boom de tecnomicólogos en mi generación por ejemplo en la facultad de ciencia solamente éramos como cinco morros y morras que estábamos ahí metidos en los laboratorios y de repente yo ya veo y están llenos o sea hay un chingo de chicos y chicas entonces también está bien padre porque es darle oportunidad y también por eso te agradezco porque es darle oportunidad a la banda joven de poder este hablar de poder expresar también lo que han investigado lo que les ha tocado vivir en su cartera hagan un ahorro desde ahorita por favor consejo de vida no pues la verdad es que pues no sé el podcast nació así como de un día para otro por la cuestión que comenta Marano empezaba a ver como estas cuestiones de falta de difusión porque pues muchas veces se quedan en los papers no hay y no toda la gente de los papers la verdad o sea biólogos químicos físicos matemáticos todos los que nos escuchen su paper no lo va a leer todo el mundo entonces es un cubetazo de realidad perdón pero es la verdad entonces este pues pues este es el fin no y pues mucho más este invitar personas como ustedes personas que que trabajan y que están en en primera línea en estas cuestiones porque pues fácil para mí es como invitar investigadores y al a la persona súper más chingona no en el ámbito pero pues somos la nueva generación y creo que sí necesitamos dar espacio a estas cosas sí además tenemos buenos profesores sí totalmente entonces este pues no sé chicas Mara, creo que te interrumpí en tu discurso Alejandra ya lo dijo si les interesa, acérquense con su ergonomicólogo de confianza somos chidos y si quieren hacerlo, pues yo creo que todos les van a abrir las puertas todos, 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 todos porque sí es muy bonito de otros campos de la biología que he visto, sí se presentan envidias y todo esto, como en todos los campos científicos, pero al menos no sé si porque nosotros somos poquitos o porque somos muy alivianados la verdad no sé por qué, pero sí te vamos a dar así como bibliografía ayuda, consejos lo que sea, estamos para servir no, pues qué chido yo les agradezco a ustedes por su tiempo por estar aquí estuvo bien chida la charla la disfruté mucho, como les dije desde el principio era un tema que me emocionaba mucho hacerlo como hay otros temas también que me emocionan hacer yo siempre estoy emocionada así de hacer pero este, la verdad es que este sí era así como en mi top 10 estaba ahí y pues muchas gracias a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Biologando a mí me encuentran como Lili Biolot y que la bendición de Papi Darwin esté siempre con ustedes nos vemos en la próxima Dios de etnomicología bicharibicas lo siento tengo mal mala pronunciación no se abría en español mucho menos otras cosas y de enseñarles a los positivistas de Miren y de enseñarles a los positivistas de Miren